Vas a ver como me lo va a dar la alianza, TARA! NOOOOO! Jajaja NOOOOO! No! No, esto es la magia del classic, gente! A ver que tira, a ver que tira! No, no, no me tiro una mierda! A ver que tiro! Ya no infligirá mas angustia! Bueno, ojo eh! Guante de maya! Pa, 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 pa! Tengo una cimitarra! De 2 a 8! No tiro mucho, pero bueno! No! Que caiga el Dario, vamos! Que caiga, que caiga! Dos masas eh! No me tiro una mierda! Dos masas eh! Bueno, vamos a matar a Duriel, gente! Se tarda en matarlo eh! Uh, uh, le dieron, le dieron caña! Uh, ahora me esta pegando ahí! No! 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 Por confiado! No! 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 Te la puedo creer! No! Te la puedo creer hijo! De la gran recontra puta! No! A un golpe me quedo! El hijo de la gran recontra puta boludo! Y no hice por tal! Encima no hice por tal confiado que lo iba a matar boludo! está que hijo de mi estaba un pedo a un pedo boludo quedó un pedo de camionero viejo como perdí la apuesta como perdí la apuesta viejo como perdí la apuesta no te la puedo creer nueve por ciento puede encontrar objetos mágicos encima se me voy a ver si me voy a la un abuso o ya me la mató ahora me compré vida pues creer que no me compré vida si tengo vida pero las potas chiquito una pota tirada en el piso no 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 tengo potas de vida podés creerlo volver a pegarle un pingas y tomás a lo cago volvamos asegurar no voy a ser pavada que me quiero morir más espacio de esmeralda oye no me tiró una mierda encima no me pegas a mi boludo a prestar repintado el tipito boludo le va a pegar el hijo de su madre o no le va a pegar ahora el mercenario está en un cumpleaños padre pero que hace ese mercenario está jugando la mancha boludo pero que hijo de mil p*** no quiero perder la apuesta boludo no la voy a perder a otro lado se va no se va a perder lo que va a perder pero que se puede perder que se va a perder pues entonces no nos nos si papá a tomar por culo hijo de la gran puta en tres o de la gran puta me podrás haber tirado algo para todos los que creyeron que no iba a morir nunca haciendo los dos actos me he redimido salió la mujer diciendo cosas de naca es un youtuber que hace contenido de japón y la gente dando clases de moral con naca porque si le había metido o no o había actuado mal con la mujer porque se quería separar qué sé yo yo si lo voy a consumir yo por ejemplo no consumo cosas de vid fue wow tapalaje fue contigo bueno vente gente la desaparece todo que desaparece todo viejo pum pam pum pam no duró una no duró un pedo en un carácter viejo nada terrible boludo no duró una es que destrozan todo la hechicera de fuego está pero desde tiempos inmemoriales está rotísima